hola buen día para todos bienvenidos a este canal mi nombre es richard y en esta ocasión les traigo cómo imprimir a doble cara en estas impresoras las hewlett packard never stop láser ya pueden ser cualquiera de la referencia en este caso tengo la 1000 a también sirve para la 1000 w la 1000 n bueno entre esas voy a colocar en la descripción del vídeo con cuáles es compatible este procedimiento imprimir a doble cara nos va a servir para que ahorremos papel porque pues vamos a imprimir dos páginas en una sola hoja entonces para eso tenemos este ejemplo recuerden que tenemos que tener instalado el controlador de la impresora si no no vamos a tener esa característica entonces si de pronto todavía no has instalado el controlador por aquí te dejo un link para que vayas y descargues el controlador lo instales y pues puedas colocar a funcionar ya correctamente la impresora entonces bueno vamos acá a windows para hacer el trabajo entonces aquí tengo dos documentos pdf que son los que vamos a imprimir y aquí este lo llamado borde largo y este borde corto porque precisamente es por eso porque unos documentos se los imprime con borde largo y otros con borde corto bueno vamos a mirar el de borde largo lo abrimos y miramos que aquí tengo un documento texto nomás dice que tiene cinco hojas bueno entonces le vamos a mandar cuatro hojas para que nos dé la doble cara entonces vamos aquí archivo imprimir estos pasos son los mismos en word en otro programa cualquiera entonces por ejemplo aquí le decimos que vamos a imprimir del 1 al 4 para que si no se imprima dos páginas en cada hoja entonces vamos aquí a propiedades esperamos un momento y aquí le vamos a dar el borde largo entonces le vamos a aceptar y bueno ya tenemos listo todo le vamos a dar imprimir y miramos cómo se imprime en borde largo la impresora ya recibió la orden y esa parte de aquí la quite porque pues lógicamente que tengo que coger las hojas y volverlas a poner acá ahí ya imprimió una parte entonces vamos a mirar acá en el computador donde nos dice que ya se imprime un lado y que tenemos que cogerla desde la punta y colocarlos en la bandeja y presionar el botón de reanudar entonces venimos acá cogemos las hojas y las colocamos de esta manera así las colocamos ahí ya está listo todo y aquí está el botón reanudar que es como una hoja con una flecha y lo presionamos y ahí nos va a imprimir el otro lado ahora vamos a revisar y listo entonces vamos a mirar y aquí están miren bueno desde acá de esta es la parte del principio entonces se podría decir que lo podemos coger como un libro así así y así entonces este es un documento de borde largo ahora bueno le damos acá en continuar cerramos este y vamos a abrir el que dice borde corto lo abrimos y este miramos que es un documento que está en horizontal entonces también le damos control p que es lo mismo de ir archivo y después imprimir nos va a salir de igual manera esto aquí entonces nos damos cuenta que aquí me lo está detectando mal el documento le tenemos que dar en horizontal entonces ahí ya me quedó bien entonces nuevamente vamos acá a propiedades miren que acá si hay cuatro hojas no más y le damos aquí en borde corto él ya nos detecta cómo va a quedar impreso el archivo en la hoja entonces le damos aceptar y aquí le damos imprimir entonces esperamos a que ya se envíe la orden listo ya la recibió la impresora esperamos un momento listo ya imprimió la primera página y acá nuevamente nos dice que tenemos que coger la de la punta o sea de la misma manera y le damos el botón de reanudar bueno le va a dar continuar no importa si lo de continuar aquí no va a iniciar hasta que yo le dé la orden allá entonces nuevamente cogemos de aquí y solamente lo que hacemos es bajarla nada más no tenemos que voltearla ni nada solamente colocarla ahí y le damos aquí el botón reanudar entonces esperamos y listo entonces ya lo tenemos miren así entonces podemos como quien dice cogerlo como un libro miren y miren así entonces esos son el borde corto y el borde largo para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de imprimir a doble cara para que ahorren papel entonces espero que les haya gustado ya saben que se pueden suscribir al canal si les gusta esta clase de contenidos ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao